Bueno, mi nombre es Wilson Sánchez, tengo 20 años y vivo en la comunidad del Papaturro, originariamente de acá, y pues actualmente estoy desempeñando lo que es el cargo de presidente de la comunidad. Ya que somos una comunidad que de cierta manera tenemos un entorno que de alguna manera hay presencia. En el mes de octubre perdimos a un joven de la comunidad, el joven no andaba en nada de grupos, de estos grupos así que están como dañando al país, así que a la sociedad. Como comunidad nos ha dolido mucho la pérdida de ese joven. Estamos viendo siempre y trabajando más que todo en la prevención de los demás jóvenes que no andan en nada y que de alguna manera están aportando a la comunidad. Y yo creo que esa ha sido como la mejor defensa de mi comunidad, desde su formación, la prevención que siempre se ha tenido, desde los abuelos hasta el niño que iba creciendo en aquel entonces y que ahorita también está creciendo. Hay una niñez, hay una juventud y hay adultos mayores también y que están de una manera articulada. La gente pues tome la verdadera parte que le corresponde y reconociendo que cada uno es como una pieza importante para armar lo que es el tejido de la comunidad. Y en sí, yo lo visualizo al final como un rompecabezas, que al final todos somos parte de él y que por lo tanto somos una pieza importante. Y que podemos aportar mucho al desarrollo de la comunidad y cómo la queremos ver en sí. Ayudar a otra persona con el desarrollo de sí mismo y lo poco que tal vez he aprendido en el transcurso de estos años y poder dárselos a conocer a otros. Ellos son el futuro de Papaturro, por lo cual seguiremos trabajando. Muy bonito aquí en el Papaturro, necesitamos a que lo visiten. Este es un bello lugar, muy sano y bien organizado.